Soy un hombre mío donar, que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor Ni ni tan grande caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguriente es lo mejor También el tequila blanca, grosso, sal y des sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, de mi corazón Ay, 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 ay